Una llave ajustable. Una llave ajustable aprieta. El destornillador. Los tornillos del destornillador. Un martillo. Un martillo clave. La scie. La sierra. La sierra. La scie de coupe. La sierra corta. La sierra corta. Una escalera. Una escalera. Una escalera. Une échelle a temps. Llega una escalera. Llega una escalera. Le pot. El pote. El pote. Le pot décor. La olla de cora. La olla de cora. Un aroussoir. Regadera. Regadera. Un aroussoir a rose. Una regadera riega. Una regadera riega. Le rato. El rastrillo. El rastrillo. Le rato ratis. El rastrillo rastrilla. El rastrillo rastrilla. Un sou. Balde. Balde. Un sou transporte. Lleva un cubo. Lleva un cubo. Le tuyau d'arrosage. La manguera del jardín. La manguera del jardín. Le tuyau d'arrosage a rose. La manguera del jardín riega. La manguera del jardín. Brouette. Una carretilla. Una carretilla. Un brouette transporte. Lleva una carretilla. Lleva una carretilla. Le ciment. Cemento Cemento Le ciment fixe El cemento arregla El cemento arregla Un brique Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo construido Un ladrillo construido La charpente Enmarcado Enmarcado La charpente soutient El marco lo soporta Un clou Un clavo Un clavo Un clou fixe Un clavo fijo Un clavo fijo Le papier peint El fondo de pantalla El fondo de pantalla Le papier peint décor El papel tapiz décora El papel tapiz décora Un étagère Un estante Un estante Un étagère organise Un estante organiza Un estante organiza La vis La opinión La opinión La opinión La vis fixe El tornillo fijo El tornillo fijo Un boulon Un rayo Un rayo Un boulon ser Un perno se aprieta Un perno se aprieta Le fil électrique El cable El cable eléctrico El cable eléctrico Le fil électrique alimente El cable eléctrico suministra energía El Un fusible Un fusible Un fusible Un fusible protège Un fusible protège Un fusible protège La prise de courant La toma de corriente La toma de corriente La prise de courant connect Se conecta la toma de corriente Se conecta Un ampoule Una bombilla Una bombilla Un ampoule éclair Se enciende Una bombilla Se enciende Una bombilla Le compteur électrique El medidor eléctrico El medidor eléctrico Le compteur électrique mesure El medidor eléctrico Mide El medidor eléctrico Un interruptor Un interruptor Un interruptor Un interruptor alume o éteins Un interruptor Lo enciende o apaga Un saludo